En esta oportunidad vamos a tener el mensaje presidencial del presidente Luis Arce Catacora por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se ha comprometido a continuar con la lucha del pueblo boliviano para desmontar el sistema colonial y neoliberal y reactivar la economía de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje que dio hoy en este día tan especial el presidente Luis Arce Catacora. ...constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Quiero saludar a nuestro hermano Gilata Fabicho Quehuanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, ...al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, ...a nuestras hermanas, a nuestras hermanas ministras, a nuestros hermanos ministros, ...hermanas viceministras, hermanos viceministros, vocero del Gobierno Nacional, ...a nuestros hermanos, hermanas, senadores, diputados que nos acompañan, ...a nuestra hermana Segundina Flores, secretaria ejecutiva de nuestra Confederación Nacional ...de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, ...a nuestro hermano Juan Carlos Guarachi, secretaria ejecutiva de la Central Obrera Boliviana, ...nuestra confederación única de trabajadores campesinos que nos acompañan, ...a nuestro ejecutivo, nuestro ejecutivo de la Confederación de Interculturales de Bolivia, ...a nuestro hermano de Giliria Pumaycu, de nuestro CONAMAC, ...a nuestras federaciones, confederaciones de petroleros, constructores, fabriles, mineros, ...maestros, transportistas, gremiales, caminos que nos acompañan a la juventud, ...que también se hace presente en la conmemoración de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, ...Juntas de padres y madres de familia, el Consejo Plurinacional de la Juventud, ...Confederación de Músicos, ...a bolivianos y bolivianas en cada uno de los puntos de nuestro planeta, ...que también están presentes siguiendo esta conmemoración, ...a los amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. Desde la colonización, la lucha de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ...fueron acumulándose y configurando un Estado permanente de resistencia al poder colonial, ...que se reprodujo en la República ante las miradas indiferentes de las clases gobernantes ...que perpetuaron el racismo, la discriminación, así como la exclusión política, económica y social ...de la gran mayoría de las bolivianas y bolivianos. Año tras año, se fueron sumando luchas, ...y con mucha sangre derramada, se fueron conquistando derechos. Las demandas desatendidas se fueron convirtiendo en cadenas inagotables de luchas conectadas unas con las otras, ...hasta conformar una gran interpelación a la partidocracia tradicional que se extinguía. La voz popular exigía nuevas formas de participación política, ...donde la inclusión de los sectores sociales históricamente marginados ...quiera paso a una participación decisiva en la construcción del Estado y la sociedad. ...era el final de la exclusión social, ...de la marginalidad política y la intolerancia hacia el otro. Esas miles de mujeres y hombres que llegaban de los sectores populares, ...de las organizaciones sociales, ...de los pueblos indígenas olvidados, ...del campo y de los sectores de miles de obreras y obreros ...abandonados por una república que benefició históricamente ...a grupos sociales dominantes que sólo habían privilegiado ...de forma persistente sus exclusivos intereses económicos. La vieja partidocracia segregacionista agotó su cada vez más reducida legitimidad ...y una histórica asamblea constituyente, ...elegida por el pueblo boliviano e instaurada el año 2006, ...durante el primer gobierno del primer presidente indígena de nuestra historia, ...el hermano Evo Morales Ayma, ...yo paso a una nueva forma de organización política y democrática de nuestro país. Atrás quedaban los intentos del multiculturalismo neoliberal, ...de las reformas aparentes y los acuerdos de una democracia pactada ...que ambicionaba preservar, al menos unos años más, ...la debacle de una clase política que había hecho de la indiferencia ...y de la exclusión de su forma característica de gobernar. ...era ahí el tiempo de lo plurinacional, ...de la inclusión política, económica y social, ...de la democracia intercultural, ...de los derechos de los excluidos, ...de las oportunidades igualitarias, ...de la representación política igualitaria, ...en el momento de poner fin al Estado colonial republicano ...y de fundar nuestro país para construir el Estado plurinacional de Bolivia. Un Estado más justo, más inclusivo, ...un Estado que represente la división y la diversidad social y cultural que nos identifica. Como bien describe el preámbulo de nuestra constitución política del Estado, ...el pueblo boliviano de composición plural desde la profundidad de la historia, ...inspirado en las luchas del pasado, ...en la sublevación indígena anticolonial, ...en la independencia, ...en las luchas populares de liberación, ...en las marchas indígenas sociales y sindicales, ...en las guerras del agua y de octubre, ...en las luchas por la tierra y territorio, ...y con la memoria de nuestros mártires, ...construimos un nuevo Estado. Era el año 2009, ...cuando promulgábamos nuestra constitución política del Estado, ...y en 2010, ...se establece el 22 de enero de cada año, ...como el día de la fundación del Estado plurinacional de Bolivia. A partir de entonces, ...una nueva democracia irrumpió en nuestra vida social y política. Se fueron configurando los tiempos de nuestra revolución democrática y cultural, ...donde lo social era el objetivo mayor, ...y donde la distribución económica de nuestra riqueza ...acompañaba un proceso de mayor participación de los sectores sociales históricamente marginados. Fue la constitucionalización de nuestra plurinacionalidad, ...el reconocimiento justo de nuestra ancestralidad ...y sus milenarios códigos de convivencia pacífica. Fue visibilizar a millones de hermanas y hermanos, ...que siendo ciudadanos, ...eran invisibilizados por el Estado y las viejas roscas de poder. Este cambio, ...en lo más profundo de las estructuras de la injusticia en Bolivia, ...no podía producirse sin resistencias, ...e intentos regresivos al viejo orden colonial y neoliberal. Las búsquedas de generar rupturas institucionales fueron varias y reiteradas. Una y otra vez buscaron por diversas formas alterar y extinguir el Estado plurinacional. ...en octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos. Hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, ...que nunca pudieron probar. ...en complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ...quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado plurinacional ... ...y Capitán General de las Fuerzas Armadas ... ...forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas ... ...para instaurar un régimen no constitucional sustentado en el temor del uso de la fuerza. ...el resultado de aquellas penosas jornadas fue el quiebre constitucional y la consumación de un golpe de Estado. Con el gobierno de facto en el poder, siguió una larga noche de persecución a dirigentes, líderes sociales, sindicales, políticos ... ...y un proceso de cancelación, de eliminación de los derechos y las garantías de miles de bolivianas y bolivianos. El 10 de noviembre de 2019, se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, en una irregular sesión ... ...se autoproclamó como presidenta del Senado y posteriormente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados ... ...en una presunta sesión, sin quórum reglamentario, declaró, asumo, de inmediato la presidencia del Estado. Y después se impuso a la banda presidencial, ante el desconcierto, que por primera vez desde la recuperación de la democracia ... ...un militar, en traje de campaña, coloca la banda presidencial a una autoproclamada autoridad. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno ... ... buscando retrotraernos al Estado republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado plurinacional ... ...como nuestra huipala, que fue cortada, pisoteada y quemada. Asimismo, desde noviembre de 2019 se reimplantó el viejo modelo económico neoliberal ... ...con desastrosos resultados que aún enfrentamos. Después, la pandemia del COVID-19 se instrumentalizó buscando modular la agenda política y electoral en nuestro país. Lamentablemente, volvimos a un país donde quienes no tenían los votos de la confianza popular ... ... buscaban mandar como elegidos. ... ... abusaron, violentaron nuestros derechos, racializaron despectivamente la relación con sectores campesinos e indígenas ... ... para intentar apagar al Estado plurinacional. Pero gracias a la conciencia, unidad y lucha del pueblo boliviano, el 18 de octubre de 2020 ... ... luego de todos los intentos de prorroguismo del gobierno de facto, se realizaron las elecciones generales ... ... y con el resultado contundente de las urnas, se estableció el orden democrático constitucional ... ... luego de mucho dolor y sangre en un periodo nefasto de nuestra historia ... ... que se caracterizó por una sistemática persecución, procesamiento, enjuiciamiento, detenciones ilegales ... ... sus presiones de las garantías y libertades más elementales del ser humano. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. Honor y gloria al pueblo boliviano. Honor y gloria a las organizaciones sociales, indígenas, campesinos y obreros. Honor y gloria a los caídos, heridos, presos y perseguidos. Honor y gloria a grandes luchadores del pueblo, como Silvia Lazarte, Orlando Cutieses, Osvaldo Chato Peredo ... ... y Felipe Quispe Huancel Maicu. Todos ellos son fuerza, luz y semilla en nuestro camino. Hermanas y hermanos, han pasado 75 días desde que asumimos el gobierno con la misión de reconstruir nuestra patria. 75 días en los que la lucha del pueblo boliviano es lo que nos da siempre fuerzas en medio de las enormes dificultades ... ... que estamos atravesando y de los intentos de desestabilización por parte de grupos antidemocráticos que no cesan. Cuando fuimos elegidos con una amplia mayoría, el pueblo nos encomendó recuperar la democracia ... ... enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y superar la crisis económica. Y estamos trabajando sin descanso para cumplir esos mandatos. La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario. Significa muchísimo más. Significa reconstruir nuestra patria. De tomar la senda de construcción del Estado plurinacional, de la descolonización y despatriarcalización. Devolver la dignidad y libertad al pueblo boliviano. Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Sencata, de Sacaba y el Pedregal. Y por esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos no pasa por la venganza, sino por justicia y de eso estamos muy conscientes. Por ello, como gobierno, suscribimos el protocolo marco con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales de 2019, que incluye las masacres, memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano. Recuperar la democracia también significa investigar, auditar y establecer responsabilidades de la gestión del gobierno de facto, plagada de irregularidades y hechos de corrupción que hicieron tanto daño al pueblo boliviano. También estamos avanzando en esa tarea. Segundo, enfrentar la crisis sanitaria. De manera acelerada se desencadenó la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Los casos se multiplicaron y fue necesario adoptar medidas integrales para enfrentarlos. Adiós.